4 bodegas, un hotel y todo recogido en la familia Fernández Rivera. Ya estamos con Rodrigo Pons, director técnico de la familia Fernández Rivera. Muy buenas. Tercera jornada en el Salón Gourmet y unos vinos exquisitos. Oye, que está muy bien para maridar, por ejemplo, los paseos por aquí. Perfectamente, vamos, buenos días, sería ideal. Bueno, la familia Fernández Rivera lo hemos visto, decíamos 4 bodegas, un hotel. ¿Cómo nace? Bueno, nace hace 50 años con la bodega Tinto Pesquera, que sería donde empezó todo. A partir de ahí, pues bueno, lo que tenemos ahora mismo son las 4 bodegas. Una en La Mancha, que es la bodega del vínculo, en la que hacemos un blanco y luego la crianza y reserva del vínculo. Una bodega en la zona de Zamora, que es de Vino Tierra Castilla y León, que sería de Salagranja. Y dos bodegas en Rivera del Duero, Condado de Aza y Tinto Pesquera. Con todas las botellas de vino que estamos viendo aquí, supongo que en esta edición número 37 del Salón Gourmet, presentáis alguna que otra novedad. Sí, bueno, no son novedades de este año, pero son novedades que, bueno, que están empezando a conocerse y que no son tan conocidas como va a ser Tinto Pesquera, que la mayoría de la gente o del público del vino lo conoce. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de ellas? Pues mira, novedades sería, por ejemplo, Endesa La Granja, que sería el vino de Zamora, el vino de Tierra Castilla y León. Es una producción que tenemos ahora mismo íntegramente en ecológico, de lo que la verdad es que es un vino de crianza largas, de 12 meses mínimo, y con un cuidado y un respeto por la tierra, ya que es una finca muy grande, en la que tenemos quesos, garbanzos, aceite, o sea que el cuidado por la tierra y el ecológico va muy ligado en este caso. Veo que por aquí tenemos otra novedad, si no me equivoco, ¿qué tenemos por aquí? Otra novedad, esto sería Milonce. Milonce es una referencia dentro de Tinto Pesquera, en la que la crianza es diferente a lo que se venía haciendo, y el envejecimiento se da en tinos de madera, de roble francés, de 7.500 litros, de lo que es un formato grande, y de poitos de hormigón, de lo que hacemos un blend entre ellos, y es una crianza envejecida de forma diferente a lo que viene a ser habitual de las barricas de 2,25. Y por aquí, ¿qué es lo que tenemos, Rodrigo? Cuéntame. Tenemos aquí, pues tenemos 20 aldeas, dentro también de lo que es Rivera del Duero, en la bodega Condado de Aza, tenemos 20 aldeas, que sería una crianza igual, más actualizada, en la que tenemos una crianza en fudres de 5.000 litros, de roble francés también, son crianza de formato grande, de lo que la evolución es más lenta, y el aporte de la barrica también es un tanto inferior, y nos dan vinos un poco más actuales, que van acorde con la tercera generación que ha empezado a trabajar dentro de la familia, serían los nietos del que empezó, de Alejandro y Esperanza, y sería la primera referencia que salió al mercado con tirilla ecológico también. Con todas estas botellas que estábamos viendo aquí, todo lo que me estabas contando, ¿cómo lo ha recibido la gente, todo el mundo que ha venido a esta edición del Salón Wormed? Pues la verdad es que está siendo muy positivo, la verdad es que, pues si venís a las ferias sin saber muy bien lo que va a pasar, y está siendo un año en el que está habiendo mucha gente, está siendo provechoso, que también es importante, así que muy contentos, la verdad es que estamos contentos este año. Rodrigo, que todo el mundo se apunte el nombre Familia Fernández Rivera, que se acerca aquí al Pabellón 4 a disfrutar de todos los vinos, a disfrutar de vosotros también, y aprender un poquito, y quién sabe, a llevarse alguna de estas novedades. Y alguna sorpresa quizá. ¿Cómo? Alguna sorpresa quizá también se puede llevar. Ah, ¿hay alguna que otra sorpresa? Bueno, al probarlos muchas veces te puedes llevar sorpresas. Pues nada, pues vamos a venir también nosotros para probar alguna que otra sorpresa que nos tienen preparada esta familia.